Una de las cosas que tuvo la pandemia también que llevó a esos micro conciertos Y esos shows donde seguramente te tocó cantar y tocar la guitarra con miles y miles de personas Y después a lugares más reducidos, con un público algo más personal, más de vuelta Yo ya venía acostumbrado, siempre he sido un artista que ha empezado en sitios chiquititos, a sitios muy grandes He dado, además he ofrecido, he sido el mismo, actuando en un sitio para 50 o 60 personas Bien bohemio, a actuar en el hipódromo en Buenos Aires, al lado del campo de River Para 15.000 o 20.000 personas en un festival O en un teatro, o en un show, que los he llenado también En la pandemia tocó hacer los conciertos desde tu propia casa casi en pijama O en pijama a veces Y bueno, fue una experiencia, fue, como bien dices tú, reinventarse Y conectar muy de tú a tú con el público A pesar de que lo estás haciendo a través de un móvil A través de un teléfono móvil Pero es toda una experiencia Y bueno, sí, nos tuvimos que adaptar Tenemos que adaptarnos a estos tiempos De empezar como casi de cero No te voy a decir enteramente de cero, pero casi Y bueno, no pasa nada Porque si la profesión, esta profesión es una devoción, es una pasión Entonces, digamos que te cuesta un poquito al principio Pero bueno, dices, nada, pum para arriba y hacia adelante Y cuando no disfrutas de la música ¿Disfrutas de una caminata o corrida por la mañana? De una caminata, entreno mucho aquí Es un país que me invita, esta zona me invita a correr A hacer mucho ejercicio aeróbico A comer un buen asado, por supuesto Y buena pasta que hacéis aquí, buenas pizzas Eso un día a la semana Los carbohidratos, hay un día a la semana En el que arrollo con todo El resto de la semana, sí Hay un día que prácticamente hago ayuno Pero luego vuelvo otra vez a la rutina de cuidarme Pero sí, hay un día a la semana que arrazo con todo Aquí se come muy bien No echo de menos la comida española Y mira que es buena Pero aquí la carne, las pastas O sea, todo lo que, incluso los guisos uruguayos me encantan Yo no quise darte tantas flores Ni subirme a los balcones Pero me bajé los pantalones Raras veces matan los ladridos Pero tu cañada me has mordido ¿Cómo ves mirando para atrás A ese Lord que allá por el 95 Empezó a pisar con mucha fuerza Pero que seguramente Y no seguramente La venía también peleando desde atrás Desde más joven Mira, te tengo que decir que Tuve la suerte De empezar muy temprano Como bien decías Mi primer hijo con Ciencias Naturales Lo saca a los 18 años Con Universal, con Poliéran Pero no tuve que pelearla mucho O sea, fue todo como muy rápido Yo estaba estudiando audiovisuales O sea, estaba O sea, sé perfectamente lo que es Aquí nuestro amigo El cámara Aquí como presentador Como locutor Y yo iba a la rama de fotografía A mí me encantaba el cine Me encantaba la fotografía Y la música fue un poco Como por accidente Y allí estudié con Salva Dávila Que fue mi compañero De Ciencias Naturales Y fue todo como muy rápido Porque de repente Insisto que No tenía en mis planes Dedicarme a la música Tenía pensado Dedicarme a la fotografía O al cine Si es cierto que De la noche a la mañana Me vi cantando en un grupo Y no me preguntes cómo Cuando conocí a Salva Yo me enganché mucho Al arte de mi amigo Y de mi compi Y yo nací con el don Evidentemente también De la música De las melodías Del escribir Y ahí de repente Me enganché a nuestro primer grupo Y por un contacto De mi papá Que en paz descanse Mi papá trabajaba En el mundo de la moda Y por un diseñador Amigo del Capi De Miguel Ángel Arenas Productor de Alejandro Sanz Descubridor de Mecano Y de tantos otros Así surgió Y todo fue rapidísimo No pude acabar la carrera Me quedó un año Y sigo amando el cine Y sigo amando la fotografía Es una espina Pero quedó Sí, es una espina clavada O sea, lo del cine Lo del cine Tanto guión Pero vamos, yo Siempre digo que quiero acabar No haciendo discos pop Sino haciendo música para cine Es una espina que tengo clavada Y es quizá mi sueño No me veo como artista pop Esa asignatura pendiente Sí, es una asignatura pendiente Y no me veo como artista pop Llegamos con 50 y muchos años Encima de escenarios O sea, siempre componiendo canciones Por supuesto Siempre componiendo Para mí cuando me apetezca Pero Esa asignatura con el cine La tengo pendiente Nos vamos desde Índigo Un lugar que también supiste estar Y supiste llenar Sí, Índigo También como una casita ya Una segunda casa He actuado muchas veces en Índigo Es un lugar maravilloso En el que se come muy bien Y al que también a la gente Le invito a venir Siempre Lorca, muchas gracias Ojalá que nos sigamos viendo Antes de que te vayas Y seguramente va a ser un hasta luego ¿No? Hasta pronto Hasta pronto Hasta luego Hasta pronto Porque efectivamente Siempre que vengo aquí No tenemos fecha de vuelta Muchas gracias A vosotros Seca Y amarga Despedida Tú en el punto De partida Yo en el punto De fusión En el andén Del corazón